Les agradezco por la invitación a formar parte de la celebración de este décimo aniversario y gestión del destino turístico Santa Cruz. Lo felicito por la gestión de coordinación que han realizado durante estos años, aglutinando instituciones públicas y privadas para generar las condiciones óptimas para el desarrollo turístico. Este departamento es el primer generador de turismo interno del país y es un motor de desarrollo. Es por esto que destacamos y valoramos mucho la participación de la OJD en la creación y promoción de la marca Santa Cruz, ni te imaginás, tanto del sector privado, del sector público y de la sociedad civil. Santa Cruz, ni te imaginás, una campaña en la cual se combinan las técnicas y herramientas de marketing enfocadas a la promoción de regiones, resaltando las virtudes y signos distintivos que la hacen más atractiva para recibir inversionistas y turistas, con el amor que los cruceños tenemos a nuestra tierra y con el amor que le tenemos a nuestra patria, con esa ansia insaciable de superación permanente e integración con la economía global. Consecuentemente, la estrategia de posicionamiento de la región prioriza el crear una imagen y una identidad que capitalice todo un activo, el origen de los productos, las empresas y las personas en los mercados globales. De esta forma, procuramos impulsar y fortalecer su desarrollo para crear las oportunidades de mejores condiciones de vida de sus habitantes y continuar elevando su contribución al crecimiento del país en su conjunto. Gracias por ver el video.